Y lo tengo que decir así porque me dio un proyecto maravilloso, estoy temblando, no puedo creer que vengo a esto, perdón. Ahorita me estaba arreglando y decía, te voy a ir a ver Nick, y qué ironías, porque nunca te imaginas que va a ser en esta circunstancia y en esto que no me gusta honestamente, creo que a nadie le gusta venir a cosas así. Nick Andro, como les dije, me regresó a México, me dio un proyecto maravilloso, tengo que decirles que además fue de los primeros personajes que se confirmó en la novela, solamente vine de Miami a verlo y me dijo, me regresé, hice un mini casting con él en su oficina y me regresé esa misma tarde a Miami y me llamó y estamos llegando al aeropuerto mi manager y yo. Y me dijo, güera, no voy a decir nada, pero eres de las primeras confirmadas en Amores Verdaderos. Nunca se me va a olvidar ese día, nunca, 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 nunca. Y pues también me dio mi primer protagónico aquí en México. Esto es muy feo. Era un hombre súper lleno de energía, lleno de vida, lleno de tantos proyectos. Teníamos, me había propuesto hacer una obra de teatro ahorita con él, una obra que está de hecho montando con Jerry Quirós. Quería que fuera su protagonista y también me propuso otras cosas que venían pronto. Y nos quedamos en pausa. Lo único, la última vez que lo vi fue en Televisa porque estábamos despidiendo la novela que acabamos de hacer. Y le di un fuerte abrazo y hablamos de algo que venía pronto. Y me dijo, ya vas a ver, güera, vamos a organizar todo para que se dé y sigo en shock, chicos. En serio, estoy en shock. ¿Cómo se me quedaron? Estaba en Cancún, justamente. Comenzaron, estaba saliendo yo de Cancún. Veníamos a agarrar el vuelo, mi bebé y yo. Veo las redes y veo que empiezan a pedir donantes de sangre. Y digo, pero que Nicandro, ¿cómo que Nicandro? Como que no entiendes nada y entonces empiezo a preguntar y subo la información, averiguo dónde está. Porque dije, bueno, si está cerca, a lo mejor yo me puedo ir para allá, pero mi sangre no es compatible con la de él. Yo estaba con mi hijo, dije, ¿qué hago? Pues nada, llego al DF, me dicen, me monto en el avión. Estoy en el avión y comienzo a rezar y cierro mis ojos y lo puedo ver perfectamente. Y le digo, aguanta mi Nic, te vamos a traer el DF, vas a estar bien, por favor, aguanta, aguanta. Y te lo juro, o sea, digo, es un hombre que estaba tan lleno de vida que lo que menos te imaginas es eso. Me subo al avión y nunca me conecto a internet porque trato como de desconectarme y de relajarme y estar con mi hijo y así. Y dije, me tengo que conectar al Wi-Fi porque tenía como una cosa aquí en el pecho. Y mi manager me empieza a llamar y me dice, no me entra la llamada en el avión y le digo, por favor, ¿qué pasó? Me dijo, Marjo, habla conmigo antes de que con cualquier persona. Yo digo, ¿qué pasó? Pero ya entraron mil mensajes, Nicandro, descansa en paz. Y yo, ¿qué? Así me enteré, en el avión. Nicandro siempre estuvo, siempre me asesoró, siempre, no solamente me acompañó en mi carrera, a nivel personal y vivimos momentos muy bonitos. Compartí con su familia, con sus hijos, yo estaba embarzada y nos fuimos a su casa en Teques. Compartimos con sus hijos, me acuerdo que hasta una piñata hicimos en esa fecha y nos quedamos en su casa. A nivel personal me cuidaba mucho. Yo llegué a México y estaba muy sola y él siempre estaba pendiente de mí. Y gracias a Nic no solo se me abrieron muchas puertas en este país, sino a nivel mundial, porque este proyecto fue de verdad exitoso y mi otro proyecto con él también. Y este nuevamente lo confirmó y siempre estaba, ¿sabes? Era una persona que siempre estaba, que siempre tenía palabras bonitas en el momento que fuera, en el momento más difícil de mi vida. Él también estaba ahí, a veces hacía silencio, pero era de esas personas que cuando yo necesitaba un consejo o necesitaba que estuviera él, él estaba ahí, porque era un gran amigo. No solamente conmigo, creo que lo pueden ver las redes sociales, se cayeron, el país completo, todos nos quedamos y con ustedes mismos. Él era siempre muy noble, accesible, era un gran ser humano, ayudaba a muchísimas personas. Era un hombre que siempre estaba dedicado a sus hijos, siempre todo lo que hacía era por sus hijos. Estaba orgulloso de que sus hijos ya se graduaron y que estaban estudiando unas carreras, que estaban fuera y que regresaban. Su hija estaba recién llegada aquí, la vi en la presentación y además se mudó con su papá. Son tantas cosas que digo, Dios mío, ¿por qué? O sea, no entiendo. Pero bueno, él sabe por qué se lo lleva, a lo mejor lo necesitaban allá arriba. Y pues nada, lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con él, que lo quiero mucho. Que siempre va a ser en mi corazón y en mi vida y que todos los proyectos que haga se los voy a dedicar a él, porque por él estoy aquí. ¿Fue una muerte soportiva? ¿Fue una muerte soportiva? ¿Siempre? ¿O te tenías? ¿Había hablado con él hace una semana? Este... Sí, o sea... ¿Qué les digo, chicos? Voy a subir a verlo. Gracias, muchas gracias. Los quiero mucho y Nick, te amo, donde quiera que estés, lo sabes. Ganamos un premio juntos. Y espero ganarme muchos premios más porque te los voy a dedicar a ti. Con todo mi cariño, con todo mi amor y con todo mi agradecimiento porque por ti he logrado muchas cosas positivas. Mi mamá está destrozada. Hasta mi hijo se quedó en shock porque él me acompañó a Televisa y lo conoció. De hecho, Nicandro me dijo, oye, Mati, ¿no crees que quiera hacer una novela? Hay un personaje en la historia, ¿qué podría hacer para él? Obviamente Mati está muy chiquito y no entiende mucho de esto, pero me dijo, mamá, ¿tu jefe? Digo, sí, mi jefe y mi amigo. Pero bueno. Los quiero, chicos. Dios los bendiga mucho. Cuídense mucho, por favor. Gracias.